No he podido olvidar de aquel inmenso amor Ya no teníamos tú y yo, como pudiste acabar No pensaste que yo, podría sufrir más Te mandaste indatando y decirme adiós, sin tu compasión No volveré a querer, te lo juro que no Tú mataste mi vida, la ilusión que tenía este pobre corazón No volveré a querer, te lo juro que no Tú mataste mi vida, la ilusión que tenía este pobre corazón No he podido olvidar de aquel inmenso amor Ya no teníamos tú y yo, como pudiste acabar No pensaste que yo, podría sufrir más Te mandaste indatando y decirme adiós, sin tu compasión No volveré a querer, te lo juro que no Tú mataste mi vida, la ilusión que tenía este pobre corazón No volveré a querer, te lo juro que no Tú mataste mi vida, la ilusión que tenía este pobre corazón No volveré a querer, te lo juro que no